Cuando se suelte el aeronazo Ah, también la PEC le manda saludos al Eric, dice ¡Hala! ¡Agua! Tu compa el mamado Carnal, un poquito más despacio, güey Si no puedes, bajarle el peso Estos chavos, güey, de ahora que quieren ponerse mamados en un día Cuando te encuentras a los misioneros Hey, ¿qué religión eres? Hola, somos el de Jesucristo ¿Y tú? Me quiero acercar A ti Cuando se te antoja un plátano Ay, como que se me antoja un platanito Ay El Seven en Monterrey También el oso Anda buscando a Cheve Y no le abre Cuando destapas la caguama Es el mismo raspado de anís, por lo menos Cuando te encuentras al Dr. Simi Leche con flash, papel de baño, papel de baño Leche con flash, leche con flash Cuando es tu día de suerte Cuando vamos de antro y Luis Miguel llega a cantar Eres tu palpita Es tu cara Es tu pelo Los shows en el camión ¿Qué le digo, compa? Bomba Conmigo de mar Esta morra La que está bailando sola Me gusta, me gusta Cuando te entrevistan ¿Con qué te robas? Con Cuando ya no quieres tomar Pues uno que ya no quiere tomar Y las del Costco a huevo, ¿verdad? Ay, te digo Cuando llevamos unas cuatro Cuando traes hambresilla Cuando hay tornado Informando, Tornado de la República Super madre Los extraterrestres, güey Cuando no te gusta el queso Miren, aquí tienes el latte Ay, disculpa, pero era sin queso amarillo Ah, no te preocupes Cuando le sabes a la patineta Son más bajadas que tus vidas Cuando te gusta Taylor Swift Los baños en mi país Rebote que tiene el borrego Buena finta de borrego Ahí el servicio, Gio Fírmala, Gio Fírmala, fírmala, fírmala Cuando te la aplican Cuando ya estás grande ¿Dónde está mi niña? Ay, papá, tengo 27 años Ah, tienes 27 años Pues ahora le paraste de trabajar Aquí está tu niña Tu abuelita en las siestas Cuando eres biker Vea el man, ahí el biker Con la pescadera Bien Ya, oye, ve, cuidado Cuando te metes en el papel Ya, hijo, deja ahí Deja ahí Mira, te va a regañar, muchacho, eh Eh, ya, eh Ya, deja ahí Ya tienes rato ¿Qué te pasa, Igar? Ah, pensé que no te iba a regañar Yacas en mi país Esto es Igaru Y esto es Yacas Con la versión con Mita Cuando apagas el Oxxo Nosotros somos electricistas, compadre Somos electricistas Ganamos lana Cuando eres chismosa Y tú, esposa ¿Es chismosa? Ya, hijo ¿Para qué prendes la luz? Misión imposible Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Cuando te gusta Justin Bieber Cuando hay terremoto Cuando vas al tianguis ¿Cuál palacio de hierro? Ni que nada El mercadito Mira, con mil bolas Sales con un outfit completo Mira, yo ya compré como No sé cuántas playeras Sales con zapatos Sales con todo Sales comida Es más Hasta embarazada Ahorita caminando Me la preñaron Pero sales así con todo Con mil pesos De todo Cuando vas a la plaza Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Los gustos de mi abuelita No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando vives al lado del concierto Así se les dice, manacos Tu madre mil veces Cuando estás detenido Dime cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos Cuando llegas a Estados Unidos Cuando te invitan al estadio Cuando te confunden Me han estado etiquetando en este video Donde supuestamente yo soy esta persona Echaste unos tenis y te vi en las cámaras Claro que no, yo no soy Lo que quieras hacer ¿Qué nomás? ¿Una demanda por difumación? No te puedo ¿Cuál es su nombre? No te puedo arme Cuando le sabes a la mecánica Que llegó una señora chamacos Y que dice Oye, ¿puedes salir a ver una parte de mi carro? Es que no sé cómo se llama Y yo de Y que voy Y que sí, me la sé Y llego yo Ahora el turno La panzonita ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi rosa ¿Cómo estamos? La panzonita De aguas calientes Tu compa El chucho dom Nadie, neta Nadie en su vida Chuso domé En cualquier lugar Oye amigo ¿Sabías que tu playera habla? ¿No? ¿No? Oye Me lo siento Trucazo Susi, ¿quieres ver un truco? A ver Vámonos Cuando te avientan pastel La sonrisa Es que me vino Cuando te la regresan A lo que yo vine Fue a esto Cuando va a haber tiro Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Avanzando decentemente Realmente se ha hecho un caos Hasta policía ya se encuentra en la zona de panadería Aquí esperando para unos rolls glaseados Y así es como quedó todo Realmente esto se ha salido de control Es inexplicable ¿Cuándo hablas con tu papá? Del dinero colombiano Del español Del De los Simpson Del que quiera darme el dinero Pero dámelo Pa' De lo único Pa' Son mil quinientos Todo lo que te estoy pidiendo Al rato va a salir Que me va a hablar como Patricio Estrella Todavía Hola muchachos Soy Patricio Amigo de Bob Esponja No te conozco Pero si me gustaría invitarte a cazar medusas Y desde ahorita te digo No va a haber dinero ¿Usted qué opina don cangrejo? Cierto No tenemos pensado darte mi dinero Ya pa' Ya hombre Ya ya pues Enfadoso Aquí estoy en el Oxxo Mándame el número de cuenta Y una vez mándame una foto de tu mamá Cuando te la aplican Amor 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 El primero en que llega el carro Paga la cena Yo te gané Te gané Yo te gané Vas a pagar la cena No yo te gané Dije el primero en llegar No yo te gané Dije el primero en llegar No yo te gané No tu me paga la cena Ni modo No No Razona Está disponible el nuevo cumbión Como tú ninguna Para que vayan a reproducirlo A todas las plataformas No olviden mandarnos sus videos Cantando este cumbión Los vamos a estar subiendo A toda nuestra red de raza Ánimo Y como ya saben Pórtense bien y Bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN